Determine donde se alcanza el mínimo de la función f de x igual a 3x cuadrado menos 6x más a. ¿Perdona? Vamos a ver. Voy a calcular el mínimo. Hago la derivada. ¿La O se va a freymona? Bueno, me da igual. Me dice que hay que calcular el mínimo. Luego me preocuparé por la... Ah, ya está. Que que le las cosas bien. Vamos a ver. Vamos a calcular el mínimo de la función. Igualamos la derivada a 0 y me da 1. Yo no sé si es un mínimo. Lo tengo que comprobar. Ahora, tengo que hacer la rayita y sustituir en la derivada, ojo cuidado, en la derivada, un número que está a la izquierda y a la derecha. Por ejemplo, el 0 y el 2. f' de 0 sería 6 por 0 menos 6, que da menos 6, es negativo, por tanto es decreciente. Y en el 2 es 6 por 2 menos 6, que es 6, que es mayor que 0, y por tanto es decreciente. Entonces es verdad que es un mínimo. ¿Vale? Entonces el mínimo de la función... La función tiene un mínimo en x igual a 1. Y ahora voy a escribir la pregunta para leerla bien. Calcula el valor de a... Atención... A... Para que el valor mínimo de la función sea 5. ¿Qué te están diciendo? No te están diciendo que el mínimo sea 5. Te están diciendo que el valor de la función en ese mínimo sea 5. Que no es lo mismo. No te están diciendo que el mínimo es en x igual a 5. Te están diciendo que en el mínimo f de x tiene que ser 5. Y como el mínimo es 1, f de 1 tiene que ser 5. ¿Y qué lees las instrucciones? La mayoría de los errores que se cometen es por no atender a las instrucciones y no sé lo que dice. Pues no está enfocado en lo que se está haciendo. Accidentes de tráfico. El arco, todas esas cosas, sí. Y también la falta de atención. Como ya sabe conducir, pues va hablando, va no sé qué, que es ir móvil. Entonces, si f de 1 tiene que ser 5, yo me cojo. Y sustituyo. Donde pone x, pongo 1. Bueno, el arco y todo eso lo haciende de conducir. Lo que hacen es disminuir la tensión. Eso tiene que ser 5. Y despejo la a. Me queda 3 menos 6 más a igual a 5. Entonces, ¿para qué sirven las matemáticas? Para aprender a concentrarse, para conducir y no matarse. O sea, que os estoy salvando la vida. Aceptadla. Os estoy salvando la vida. Es así. Que no tiene nada que ver. Bueno. Qué bonito me ha quedado.